Claro que si don Mario, pues una tradición muy bonita la que es la romería, que año con año ya es algo muy esperado, donde toda la gente se puede reunir con la familia para admirar cada uno de los carros alegóricos, que bueno este tema si nos puede comentar este año, que tema tendríamos en los carros alegóricos. Este Mario Romería de la Santísima Virgen 2011 es diferente, viene la Santa Cruz, Sagrado Corazón, Aparición de la Virgen, Sandy está muy variado, muy bonito este año. Bueno pues estamos ya todos dispuestos a admirar y a disfrutar de lo que es esta ya tradicional romería, que ya está a punto de llegar de este lado, pues ya está andando puertas me imagino por la calle, ¿cómo se llama la calle? Guadalupe Victoria, y sube Independencia, Sandy. ¿Ya viene Arturo? Bueno de todos modos, invitamos a toda la gente a que ya tome sus lugares, a que cuide a sus niños y tome las medidas de seguridad, porque bueno sabemos que en este punto de la plaza principal, pues se reúne muchísima gente, así que es importante que cuide muy bien a sus niños, que no se atraviesen, y bueno pues que se dispongan a disfrutar de esta ya tradicional romería que se hace, con más de 30 carros alegóricos. Exactamente, son 37. Y que será más que bonito, entonces sí, nos voy a esperar un buen ratito para disfrutar, así que pues sí, mejor agárrense un buen lugar para que estén a gusto, porque esto va a estar largo, pero bonito. Muy bonito Sandy, me gustaría que le informara al público Sandy, todo lo inherente a la transmisión vía internet, donde se tienen que comunicar, ¿qué es lo que van a hacer Sandy? Claro, pues bueno, a partir de este momento ya se está transmitiendo en vivo y a todo color, bueno por las tres páginas, una que es villahidalgo.com, otra que es villahidalgo.com.mx y otra que es villahidalgo.com. A veces nuestros paisanos tienen un poco de dificultad, ya que bueno, se saturan las páginas y luego de repente parece como que si fuera un virus o una amenaza, pero pues no, realmente no, solamente porque está saturada. Así que si nos están escuchando, pues bueno, no le hagan caso a eso, ustedes conéctense y bueno, que se conecten desde ahorita don Mario, porque generalmente este día pues hay bastantes usuarios y ya pues después de 100 usuarios ya no hay cabida para que se conecten más, así que pues hay que adelantarse para poder tener un buen lugar. Claro, es muy importante y algo muy interesante Sandy, todos nuestros paisanos saben ya que hoy, toda la feria, pero en especial desde muy temprano se está transmitiendo y pues vamos a hacer algunos enlaces para que todos ustedes sepan perfectamente que Villahidalgo, gracias al gobierno municipal, está en todo el mundo Sandy. Claro, claro y bueno, pues de antemano, es una tradición muy bonita, porque bueno, los paisanos, ah que ya está a dos cuadras don Mario, ya está a dos cuadras, ya está a dos cuadras, ya está a dos cuadras por acá. Cuiden a su familia para que siga esta feria 2011 con saldo blanco. Sandy, dos cuadras. Claro y bueno, le decía y le comentaba que es algo muy bonito ya que nuestros paisanos tienen la oportunidad de poderlo ver en vivo ya que generalmente pues no se hacía esto y bueno, gracias a la tecnología y a nuestros ingenieros, pues hoy nuestros paisanos ya pueden disfrutar y sentir un poco más de cerca las tradiciones de Villahidalgo. Y bueno, pues en algunos arrancarán algunas lágrimas, otros sonrisas de ver a la gente y a sus familiares de repente pasar por las imágenes, pero bueno, de antemano les agradecemos a todos nuestros paisanos y no nada más a ellos sino a todos los que se conectan alrededor del mundo, que seguramente son muchos, para poder presenciar esta romería y sobre todo para poder presenciar la gente que participa en esta romería. Es muy bonito y hay testimonios donde nos llaman y nos dicen, fíjense, vi a mi abueguito, vi a mi mamá y me dio muchísimo gusto, tenía años que no los veía, estaban en la feria de Villahidalgo. Gracias a esa tecnología y nada más una cuadra, Arturo. Cuadra y media, ahora sí, ya vemos a la mayoría de las personas que ya están tomando sus lugares. Claro y bueno, pues emocionados todos, ¿verdad que sí estamos un poco emocionados? ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo andamos esta mañana después de la noche de anoche en el Teatro del Pueblo con Estela Núñez? ¿Quién vino? Pues varios, ¿verdad? Estuvimos aquí presenciando de este espectáculo y bueno, pues ya está listísimo. ¡Qué voz, Santi! Y bueno, pues ya está listísimo el día de hoy para presenciar esta romería, donde pues vienen varias empresas, familiares, instituciones. Daniel, te vamos a pedir que pongas... Les pedimos a todas las personas, obviamente, despejar el área, el área de la calle, para que los carros, los contingentes vayan correctamente. Por favor, bienvenidos a Cateca Sur. Y Vinixtica. ¡Claro! Sandy, vemos gente nuestra en todas partes. Sí, no es un gusto, de verdad. Ver que hay gente que generalmente se la pasa en Estados Unidos, venga, en especial en estas fechas, para poderla pasar con su familia. Ver gente que no es nueva, pero sin embargo que no se ve todos los días, eso me da muchísimo gusto. Bueno, claro que sí, ya de bien, vimos pasando Sandy, viene del Phoenix, San Francisco, Los Ángeles, Pacoima. Muy hermoso, Sandy, estén aquí con nosotros. Claro que sí, y bueno, ya se está acercando, ya está una vez más cerca lo que es el inicio de esta romería. Así que bueno, pues a lo largo también, queremos decirles que a lo largo de la romería vamos a poder tener una explicación de lo que significa cada carro y quién trae este carro, ¿verdad, don Mario? Claro, gracias a la información del señor Cura Salvador, de su equipo de trabajo, tenemos la información de cada uno de los carros. Y ya viene Sandy, al puro, una cuadrita. Bueno, le vamos a pedir de favor a toda la gente que por favor empiece a despejar un poquito el área, que si por ahí hay algunos carritos, algunos diablitos, por favor, que los despejen y que dejen la oportunidad para que la gente lo pueda apreciar. Y bueno, pues vamos a tomar todas las medidas necesarias para poder disfrutar en familia y con seguridad esta romería. Claro que sí, despedimos a los jóvenes comerciantes y algodones. No progresan en las cámaras, por favor, jóvenes, ya que estamos ya, todo se interfiere y la señal no se ve muy bien. Sandy, ya escuchamos por ahí la música de una banda. Vamos a ver, ¿de quién se trata a Sandy? Claro, pues bueno, emocionadísimos, por ahí ya se escucha la banda. Y todos ya estamos muy contentos porque en estos momentos está ya pasando por aquí lo que es el inicio de esta romería dentro del marco de las fiestas Villa Hidalgo 2011. Claro, escuchamos ya melodías de una banda, esperamos informarles con exactitud si se trata de algo sensacional que José Soto tenía preparado para todo Villa Hidalgo. ¡Qué maravidad, Sandy! ¡Vuelve aquí con nosotros la banda sinfónica del Estado de Zacatecas! ¡Qué orgullo! Eso sí, qué gusto tenerla por acá. Una banda sensacional que toca, bueno, de maravilla. Así que vamos, vamos a brindarles un fuerte aplauso para dar inicio a esta romería 2011. ¡Gracias, maestro! ¡Esta majestuosa banda! La banda sinfónica del Estado de Zacatecas, aquí con nosotros, en Paranero, esta romería 2011. ¡Gracias, maestro, por traernos este espectáculo! ¡Gracias! ¡Gracias, Sandy, se encorcian hoy! Hasta la pide el segundo de una chinguita de un ruido, escuchar esta confección en la música. Y sobre todo, a todos, a todos. Y con el segundo a uno nacional, a un grupo de 80 músicos en acción, Sandy. Vamos a escuchar un poquito, para disfrutar de esta banda. y llegan a salatar Sandy de con la Virgen de Guadalupe que está de lujo de hoy vemos ya en primer término Sandy ya vienen nuestras reinas obviamente en un certamen sensacional, extraordinario vamos a ver vamos entonces don Mario a darle la bienvenida a nuestra nueva reina señorita Villa Hidalgo 2011 ella es Lupita Rodríguez fuerte aplauso para ella que guapa se ve en estos días nos ha representado muy dignamente Lupita estando en programas de televisión con mucha preparación felicidades Lupita claro también Sandy princesa 2011 Lupita Cruz Vargas fuerte aplauso Sandy para Lupita claro que también está este día viene radiante con ese colorcito que le queda muy bien ella es princesa Feria 2011 vamos a recibir también a quien es nuestra reina Bicentenario ella es Citlali quien obtuvo el armamento de las fiestas patria fuerte aplauso para Citlali Citlali también viene nuestra reina Centenario don Mario que es bonito la verdad que es un alumbramiento de las fiestas del barrio de Santa Teresa siempre puestos así que vamos a darle un fuerte aplauso ella es Sandra fuerte aplauso para ella Sandy bienvenida invitamos a las reinas cuando terminen cuando terminen por favor aquí en este estrado nos visitan los Juelos Jalisco que bárbaro que belleza fuerte aplauso a la reina de los Juelos Jalisco bienvenida les pedimos de favor a todas nuestras bellezas terminando pasen aquí en este estrado viene a continuación nuestra señorita simpatía ella es Viri que viene pues con esa sonrisota que la caracteriza hermosa de verdad fuerte aplauso a Viri viene Monserrat señorita fotogenia fuerte aplauso y que elegancia señorita Monserrat a continuación viene otra de nuestras señoritas y ella es nuestra señorita cultura que es nada más y nada menos que ángeles fuerte aplauso para ella ahí es una muestra más a todo el mundo de la belleza extraordinaria de las villaylarguenses les pedimos atentamente a todas las reinas pasar aquí al estrado al término de su recorrido vean ustedes qué bellezas hermosas de verdad Sandy señorita señorita cultura llega aquí ante todos ustedes así es ángeles que también ya está arribando y bueno pues un espectacular fue el certamen 2011 donde pudimos ver también la presencia de Kika Edgar y un comediante que también estuvo ahí un eventazo de mucha calidad es sensacional la organización la logística hermoso de verdad certamen señorita Villahidango 2011 tenemos el primer carro la Santa Cruz la Santa Cruz de la comunidad de Arroyo Seco muchísimas gracias a todas y cada una de las comunidades que siempre siempre tan amablemente están con nosotros la Santa Cruz venga adelante por favor a continuación vamos a admirar este segundo carro alegórico que es de el sagrado corazón que viene pues ahora se ha organizado por nuestra querida localidad de La Huerta que también siempre nos han apoyado con mucho entusiasmo y mucha voluntad don Mario gracias definitivamente La Huerta y ahí viene nuestro amigo Félix López encabezando finalizando Arroyo Seco ahora vemos sí Sandy como acostumbramos lleno pletórico de gente ahora sí ya sube gente don Mario para mirar todo esto porque al principio no había nada pero no podía faltar la hermosa gente de Villa hay algo que no se pierde nunca este evento tan especial y escuchando esa hermosa melodía Sandy la Guadalupana que en estos ocho días o doce días ha estado día a día tocándose cantándose claro y una vez más agradecer a todos nuestros paisanos que están siempre presentes a través de las páginas de internet y que en esta ocasión pues no es la excepción y están presentes transmitiendo y bueno viendo y animando este gran romería ahora les informamos que hay diversos medios de comunicación de toda la región y están tomando obviamente sus videos para posteriormente a todo México y el mundo también en televisión pasar esas imágenes Sandy gracias gracias vamos a escuchar un poquito esta bonita me parece muy bien gracias ¡Gracias! 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 Les pedimos de favor, aquí en la esquina, hacer un espacio, por favor, para que no haya ningún accidente, por favor, ahí es donde da la vuelta a todo el mundo, los tractores, muy atentamente, para que no haya ningún accidente. Muchas gracias. Solicitarle al sacerdote encargado de recibir a los carros, a los contingentes, a ver si podemos continuar, por favor. ¡Gracias! 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 Muchas bellezas que tenemos aquí, que son todas nuestras señoritas, nuestra princesa, nuestra reina, y bueno, pues que también nos acompañan bellezas como de Ojoelos y nuestra señorita Centenario. Claro, bellezas también ustedes dos, Sandy. Gracias. ¿Ya oíste la ahorita? Ahí le solicitamos, por favor, al joven sacerdote que está recibiendo a los contingentes, nos dé la oportunidad de que continúe la romería. ¡Gracias! 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 en este momento ahí el señor camarógrafo Arturo está tomando a nuestras reinas para que esa imagen de la vuelta al mundo Sandy por internet y sobre todo son nuestros queridos paisanos que seguramente están muy contentos yo creo que más de algunos es familiar de algunas de las bellezas que tenemos aquí así que hay que estar muy contentos viendo y admirando ¿cómo dice que su deprimiento tiene un viejado de la noche? definitivamente mientras Sandy que la música toque que toque no, y esto apenas empieza porque la música se va a tocar en todo el día recuerden que están los toros hay muchísimas actividades el día de hoy a la paz todos pueden asistir y bueno sin saldere los hermanos pues la noche del día de hoy en el Teatro del Pueblo que vamos a tener a los centenarios y al grupo de danza polinesia al otro que es un espectacular cuando traen música original de Hawái pasos originales de Hawái es un espectáculo maravilloso y algo muy hermoso Sandy que día a día la gente de Inalguense y los visitantes han colmado esta plaza de armas para ver espectáculos de primer nivel en Sandy como el de anoche don Mario ¿qué tal estuvo la señora Estela Núñez con canciones pues que ya son muy conocidas por todos todo el mundo cantó y se la pasó muy muy bien con una voz extraordinaria los años no han pasado por Estela y nos hizo vibrar y cantar muy bien Sandy y bueno pues es una entrevista que se tuvo al final de su presentación muy sencilla muy muy sencilla y pues muy agradable cosa que muy pocas veces se ven en artistas tan famosos porque de repente pues sí la misma seguridad que se tiene pues no permite que uno tenga acceso a estos grandes artistas pero ya muy sencilla muy tranquila excelente y eso obviamente todo el público logrará posteriormente las entrevistas realizadas por el Departamento de Comunicación Social del Gobierno del Estado ahí solicitamos Sandy que siga la romería por favor ingeniero Jorge ahí el ingeniero está coordinando para que esto tenga fluidez ingeniero Jorge tenemos entendido que el señor cura viene con el cario triunfal no lo vamos a esperar él viene con el cario triunfal ingeniero Jorge para que le diga para que le diga al sacerdote que nos haga favor de darle fluidez el círculo viene hasta el cario triunfal Silencio ¿Qué es lo que nos hacen? las sesiones las sesiones parLo minutos ¡Gracias por ver el video! Y el solcito está fuerte Sandy tiene mucha razón Pedimos al señor Al sacerdote Sabemos que hay un encargado de recibirlos El señor cura Salvador viene en el carro triunfal No va a estar en este momento Ojalá que viene Jorge Enrique Y a la de Luzbel De ahí que pasen, por favor A ver si le pedimos Al tractorista del primer carro Que nos haga el favor De continuar, ingeniero Jorge ¿No? ¿No? ¡Gracias por ver el video! Nos informa el ingeniero que está por terminar la misa Ese es uno de los motivos porque no ha podido ingresar ya el contingente de la romería Sandy, esperamos un momentito más Claro que sí, pedimos la comprensión y la paciencia de todos Pero pues sin embargo hay que respetar cuando está la celebración eucarística Así que ya está por terminar y en unos momentos vamos a avanzar con esa romería Para poder disfrutar de todos los carros que vienen esta mañana Nos informan que el padre Francisco y alguien así de caberita Para recibir a los peregrinos es que efectivamente estaban saliendo de misa Por ahí vía el director de la banda sinfónica del Estado de Zacatecas Ojalá y tuviéramos el honor de que nos acompañe aquí al estrado Maestro, maestro director de la banda sinfónica del Estado de Zacatecas Ojalá y nos acompañe aquí en el estrado Ya ven, nos informan Sandy El padre Luis, quien él estuvo aquí con nosotros Nos está viendo por internet Saludos padre, que orgullo Pues un saludo para el padre Luis que está muy contento viendo a toda la gente Y vamos a pedirle a la gente que lo salude En la cámara, todos ahí Es un saludo a la cámara, es el padre Luis Que está viéndonos por internet Ese es el saludo, padre de sus amigos de Villa Hidalgo Ahora sí, ahora sí ingeniero Jorge Ya continúa la romería Sandy Ya el sacerdote está poniéndoles su agua bendita Sandy Y ahora sí, pues preparémonos porque vamos a dar ya fluidez A esto que es la romería Dentro del marco de las fiestas Villa Hidalgo 2011 Les pedimos de favor Aquí a los que están enfrente a este negocio Contra esquina nuestra Hagámonos más hacia atrás Para que no vaya a haber ningún accidente Por favor El padre Abel, efectivamente Sandy La aparición de la Virgen Corral Blanco Efectivamente Sandy Es el segundo carro alegórico del Sagrado Corazón Así desde la huerta Así que vamos a darles ahora sí un fuerte aplauso Para recibir este bonito carro alegórico Con esta super banda Que también nos alegra todos los días Banda Tierra Brava Banda Tierra Brava Sandy Efectivamente Era el carro número dos Sandy Ahora viene El carro número tres A que decíamos hace un momento Hermoso de verdad La aparición de la Virgen Carro número tres De la comunidad de Corral Blanco Que hermoso Sandy La aparición de la Virgen de Guadalupe ¿Quién nos recuerda ese pasaje? Qué bonito Este Esa Esa parte donde La Virgen se le aparece a Juan Diego Es nada más y nada menos que En su atuendo Es algo bonito Un milagro muy grande Así que vamos a darle un fuerte aplauso Por favor A esta comunidad De Corral Blanco Que lo ha representado Muy muy bien Cambio como siempre Todos los contingentes Con un grupo musical Eso da un toque sensacional A este nombre Claro Un toque de fiesta Y alegría Porque eso es lo que estamos viviendo Don Mario Una fiesta Llena de alegría Llena de música Llena de fe Este día tan importante Para todos nosotros Que es el mero día Que celebramos a nuestra patrón La Virgen de la Virgen de Gadalucos Definitivamente El mariachi En México El mariachi De nuestro país Ahí presente Estamos en espera La participación de la participación Pero con una visión Pero con una visión buena Gracias a la comunidad De San Ignacio Fuerte el aplauso Por su presencia Por su apoyo A estas fiestas El carro número 5 De la comunidad De San Juanico De abajo El señor Del palito blanco Sandy Un santuario hermoso En San Juanico De abajo Así es Así que Vamos a apreciarlo Y vamos a escuchar Este mariachi Que viene también Complementando Lo que es Este carro alegórico Así que vamos a escucharlo Pero primeramente Vamos a darles Un fuerte aplauso Por favor Señor del palito blanco San Juanico De abajo Vamos checando También Sandy La Eucaristía Luz y Vida Sandy Fuerte el aplauso También para recibir Ese bonito Carro alegórico Que también viene De San Juanico De abajo Qué bonito Que esta colaboración Entre las localidades De nuestro municipio Sea tan fuerte Y que complemente La calidad Y pues la belleza De nuestros carros Alegóricos Definitivamente La unidad Definitivamente Estar juntos Hay fuerza enorme Y continuamos Con el siguiente Carro alegórico Sandy Fuerte el aplauso Claro San José Esposo De María Muy bonito Carlos Sandy Qué bonito Este Se nos da el trabajo Que se realizó Y este es de Tepusco Don Mario Este es de Tepusco Así que vamos a darles Un fuerte aplauso Por favor A este carro alegórico Muy muy bonito Así es Don Mario Bueno A continuación Recibamos y admiremos Este carro Que es La Bici Parece que también es Tepusco María de Guadalupe María de Guadalupe Madre de los mexicanos Les pedimos a Andy Le vamos a reiterar Aquí enfrente Por favor Hagamos más Lugar Para los carros Aquí enfrente Que no vaya A ver Es un accidente Sandy Y nuevamente Se escucha La Balarufana Don Mario Hermosa canción ¡Vamos! Nos pedimos, abran un poquito, vaya más, ahí a la llegada a la iglesia, por favor. Nuestro siguiente carro, señor. Vamos a pedirles, por favor, que abran un poquito más el espacio. No le hacen que se me jute, que acá todos estamos en confianza. Abrácense si quieren, pues ahí juntitos lo apreciamos más, no importa. Y bueno, vamos a recibir a este coche alemónico, que está bastante bonito, que es de Nuestra Señora del Carmen. Nuestra Señora del Carmen, que está, este carro, pues construido por la familia Vargas Rodríguez. Así que vamos a darles un gran aplauso, porque está muy, muy bonito este coche. Muy bonito, gracias, gracias a la familia Vargas Rodríguez, por su apoyo a esta hermosa rompería. Gracias, familia Vargas Rodríguez. Eso es lo bonito de la rompería, que siempre hay un motivo para que toda la familia se una y qué mejor que sea para ir con mucha fe, pues ahora sí que en peregrinación hacia lo que es la máxima casa que tenemos de nuestra religiosidad, que es nuestra iglesia, nuestra parroquia de la Santísima Trinidad. Y pues que toda la familia se una para estar en familia festejando este día, don Mario. Y en familia Sandy, llegar a los pies de la Virgen Santísima de Guadalupe es hermoso. Y qué mejor Sandy que en familia. Claro, y bueno, escuchando esta banda, esta super roana que es la banda. ¡Aire, mira, listo! 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 Es que se nota el cariño, que quieren que todo salga bien, que todo se vea bonito, para que esta noche buscan, buscan los carros al gol. Y es el siguiente carro, nuestra señora del Carmen Esperanza Nuestra. Sandy, de la familia Marín Carrillo, quien nos hace el favor de presentar este hermoso carro. Vamos a darle un fuerte aplauso por la elaboración de este carro alegórico, que sin duda representa muy bien lo que es este carro de nuestra señora del Carmen Esperanza Nuestra. Fuerte el aplauso para la familia Marín Carrillo, quien con mucho cariño hizo este carro alegórico. Y obviamente agradecer totalmente a la familia Marín Carrillo, ya que juntos se prestan para el lucimiento de esta hermosa romería. Muchísimas gracias, familia Marín Carrillo. ¡Y qué mariachi! ¡Imperial Azteca! ¡Ay, Dios mío, qué cosa! ¡Qué éxito! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias por estar aquí! Ayer con Estela Núñez, hoy en la roguería, Imperial Azteca. Sin duda, fue Mario el mejor mariachi de Aguascalientes. Definitivamente comprobadísimo. ¡Ahora sí, Sandy! ¡Qué hermoso se ve! ¡Lleno de gente, lleno de paisanos, lleno de visitantes! ¡Qué barbaridad! Así es, y bueno, vamos a recibir entonces este siguiente carro alegórico que es Santa María de Los Ángeles, realizado por el señor Pedro Martínez y familia. Vamos a darles un fuerte aplauso, por favor, y a admirar la elaboración de este carro alegórico. Y ahí en familia, a los pies de la Virgen de Guadalupe, darle gracias por todo el beneficio, por la salud, Sandy, que es muy importante. Así es, don Mario, y por iniciar este año de esta manera, en familia, sanamente, con ya menos accidentes, que es lo más importante, con un control ya en el alcohol, que por lo menos ya estamos avanzando en eso. Así que bueno, pues ya está avanzando y vamos a darle un fuerte aplauso a estos chiquitines que se ven hermosos, nuestros angelitos, representando el coche Santa María de Los Ángeles, del señor Pedro Martínez y familia. De igual manera, es reiterar el agradecimiento a las familias, que gracias, gracias Pedro Martínez y su familia, por apoyar esta hermosa romería, que es de su tierra, de Villa Hidalgo. ¡Claro, fuerte el aplauso! Pedimos el espacio ahí enfrente a la iglesia, donde están llegando los carros, para que no haya ningún accidente. ¡Por favor! ¡Que escuchemos esta gran banda, la banda chaneja, que viene acompañando a este carro de vento! ¡Que escuchemos, Andy, de todo esto, el mundo! Bueno, digamos, está subido, todo el mundo está viendo a nuestra romería, Sandy. Así es. Así que bueno, pues, para la gente que se quiera conectar, pues ojalá que lo pueda hacer, ya que se saturan las páginas, de tanta gente que se quiere conectar, porque ya es una tradición. Ya está la gente acostumbrada, que el día de hoy se tiene que meter a internet para apreciar en vivo y a todo color, esta romería tan bonita y sobre todo la gente que la conforma, don Mario. Y a esta gente hermosa que está aquí el día de hoy, apreciando esta gran... Claro que sí, viene con nosotros. Les pedimos a las personas que están aquí, enfrente a nosotros, hacerse más hacia atrás, por favor. Pueden pisar las llantas de tractor aves de ustedes y nos lo deseamos. Nuestra señora de Fátima, miren qué hermoso carro. Familia Santana Delgado es los encargados de hacer, de organizar y de presentar este carro alegórico. Familia Santana Delgado, Sandy. El aplauso fuerte para este carro hermoso, que está representando, obviamente, a nuestra señora de Fátima. Fuerte el aplauso para ellos. Obvio, muchísimas gracias a la familia Santana Delgado. Gracias por su presencia, por su apoyo a este Villahidalgo 2011. Y la alegría sigue y sigue, Sandy. Así es. ¿Cómo se encuentra la fiesta esta mañana con toda esta gente que se encuentra aquí a de hoy? El día de hoy. ¿Cómo se encuentra a ver que se escuche ese ambiente? Pues sí, hay don Mario. Y viene nada más y nada menos que a ver... ¡Hola, don Mario! ¡Uy, don de la clave para ellos! Están muy bien vestidos, y todos... ¡Muy bien vestidos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Nos contagian esa alegría y de esta música que tenemos para toda la gente hermosa que viene a apreciar el gran modelo. Debemos continuar con alegría y entusiasmo, yendo desde luego a todos los eventos. Y por qué no hablar, ingeniero Jorge, de esa extraordinaria Correa de Toros, hoy a las 4.15 de la tarde, con un cartel verdaderamente de gala. Hoy en la Plaza de Toros, Rafael Rodríguez, tres matadores triunfadores que veremos hoy. Está Israel Tellez, Fabián Barba y Mario Aguilar. Les recomiendo mucho ir a la Correa de Toros, va a haber seis toros, toros, preciosos de verdad, con un promedio de 500 kilos de peso. ¿Qué te parece? Pues impresionante y bueno, va a estar... ¡Claro! ¡La banda, Sandy! ¡La banda sinfónica del Estado Zacatecas! ¡Mírate más! ¡Qué bonito va a estar el día de hoy, el evento de los toros! Ya con la banda se llenó media plaza. ¡Eso es seguro, don Mario! ¡Claro! La banda sinfónica del Estado Zacatecas, que hoy abrió aquí, la romería, estará en la Correa de Toros. Y bueno, pues, anunciarle a la gente que ya está aquí, ya está aquí nada más y nada menos que la banda El Recodo, ya llegaron a Villa Hidalgo y se van a estar paseando. Así es, así que no podemos faltar, porque es una de las mejores bandas que tienen. El país y en el mundo, Sandy. Sí, don Mario. Bueno, pues ya casi se acerca el siguiente carro alegórico. Vamos a pedirle a la gente, por favor, que tomen sus medidas, que abran un poquito más el camino, sobre todo para que no les vaya a pasar algún accidente, que las llantas de los tractores no les pasen encima de los pies, sobre todo por su seguridad, más que nada. Estábamos esperando, Sandy, el carro número 19. Y recordarles, es el lugar donde pasan los carros, los contingentes. Por favor, por favor, despeguenlo para que no haya ningún accidente. Algo importante. Vamos a pedirles despejar lo que es aquí este, para no llamar a ninguna autoridad y nos haga, por favor, hacernos hacia atrás, lo más que podamos, aquí enfrente, los carros apenas caben, y no querernos que vaya a haber algún accidente. Por favor. Sandy, algo que usted vio, las campanas de nuestra iglesia, no dejan de tocar, y eso no es fácil. No, pues imagínese lo que dure toda la runería, estar tocando las campanas. Pero bueno, pues es algo que forma parte de la fiesta, no pueden dejar de tocar, porque entonces, como que perdería la armonía entre todo lo que es la gente, los carros, la música, y esta bonita gente que también está apreciando lo que es la runería, don Mario. Y además, pues lo recibimos, ahora sí que la iglesia lo recibe con los brazos abiertos, y con sus campanas a todo vuelo. Ya se acerca por ahí el carro número 19. ¡Viva! Sandy, ya vemos por ahí, mira qué tractor, de verdad. Me imagino el carro, qué hermoso le va a estar. Recibamos entonces al carro número 19, que es la Asunción de María, elaborado por el señor Javier Chávez y familia. Fuerte el aplauso para admirar este bonito carro alegórico, qué bonito se ve. Qué hermoso, de verdad, Sandy. Y de igual manera, gracias, gracias a don Javier Chávez y su familia por participar con su carro alegórico. Vamos, venga, vamos a darle fuerte aplauso. Fuerte el aplauso, es que tiene ahí ya algo bonito, donde se ve que sí, se eleva. Claro que sí. Toda la familia de Sandy ahí presente, mirá. Un gran mariachi más Sandy. Así es, don Mario, no puede faltar el mariachi, siempre presente en estos eventos, donde lo más importante es venerar a nuestra patrona, la Virgencita de Guadalupe, la cual por ella se hace esta gran remería. Estamos en espera del carro número 20. Vamos, venga, vamos a dar el carro número 20. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué barbaridad, Sandy! Arca de la Alianza Grupo de Instrucia ¡Qué presentación! ¡Qué hermoso carro, Sandy! Así es, don Mario, así que vamos a apreciarlo porque este viene incluso con música de fondo para darle más realce y más motivación en este carro alegórico que es el Arca de la Alianza elaborado por el Grupo de Liturgia Obviamente lo central, lo más importante es la bíblia de Guadalupe que ahí la vemos en una imagen simplemente hermosa y nos luchamos, y nos andemos, y nos ayudamos Ahí lo podemos apreciar con su música de fondo y desde luego, tributémosle un fuerte, fuerte aplauso Gracias, muchas gracias Gracias al Grupo de Liturgia que ha lucido ¡Qué caro a todos! A todas ustedes que no solamente hoy trabajan sino todo, todo el año, día a día Muchísimas gracias, tú lo ves, Sandy Pues muy bonito, don Mario Gracias, de verdad Y es que pues nos contagian a todos de esta motivación y de esta fe que por sí la tenemos pero el día de hoy se acrecientan ¡Viene ahora Sandy el carro número 23! Así es, don Mario y bueno, este carro está titulado La Puerta del Cielo elaborado precisamente por el grupo Presacramentales Así que vamos a admirarlo y vamos también a darles un fuerte aplauso por este esfuerzo y esta realización del carro Puerta del Cielo ¡Claro, fuerte el aplauso! Ahí está Puerta del Cielo ¡Qué significado tan hermoso, la verdad! Gracias al grupo Presacramentales Gracias por su apoyo Gracias, señor Vargas Acompañados nada más y nada menos que por la banda Nueva Dinastía que viene también acompañando ese carro al golpe Estamos en espera Sandy del carro número 24 Ya lo vemos por ahí El tractor es muy grande Les pedimos de favor a las personas que están aquí enfrente nos apoyen para que no haya ningún accidente Estrella de la mañana Estrella de la mañana carro número 24 representado por Cate César Vamos a brindarles un fuerte aplauso por favor por la elaboración de este hermoso carro alegórico denominado Estrella de la mañana No podían faltar, don Mario Los tradicionales danzantes que son una parte muy importante y muy representativa siempre de las peregrinaciones y en esta ocasión de la romería con un colorido muy especial Ahí están los danzantes Una tradición de años y años Sandy en nuestra cultura mexicana Así es Y no nada más es el baile, don Mario sino también el sacrificio que representa el estar danzando en post y con mucha fe para la Virgen de Guadalupe que bueno, ya sabemos que de antemano es uno de los motivos principales que ellos tienen a puesto de bailar pues es la dedicación que se le tiene al baile para la Virgen de Guadalupe y obviamente hacer todo el recorrido se requiere una condición física y unas ganas de agradar a la Virgen de Guadalupe A continuación viene el grupo de pastoral juvenil Ellos vienen con un carro alegórico llamado Refugio de los Pecadores Así que bueno vamos a admirarlo un poquito y después a brindarles un fuerte aplauso pero vamos a admirarlo un poco Y ahí está podemos apreciar claramente lo que representa este carro alegórico de pastoral juvenil que se llama Refugio de los Pecadores Fuerte el aplauso para los integrantes de este carro alegórico que además de todo siempre vienen con mucho entusiasmo y siempre están alegres y puestos en todas las actividades A la que no escuchas a la banda No, a ver pues vamos a escuchar esa banda La banda Generación Juvenil Venga No puede faltar el entusiasmo de los jóvenes en esta fiesta y en esta romería que obviamente pues es una gran alegría enfocada en la fe que se le tiene a nuestra querida Virgen de Guadalupe Y ya se había aterrado la banda don Mario pero mira que alegre el sentaje Claro generación Venga Venga Tiene el carro número 26 Reina de los apóstoles Aquí los ministros nos lo presentan Reina de los apóstoles Andy Qué bonito carro la verdad es que está muy muy clara la representación de esa frase de este carro alegórico denominado Reina de los apóstoles Gracias de verdad a los ministros que son también una parte muy importante en lo que es pues ahora sí que en la iglesia Muchísimas gracias a los ministros por su apoyo a estas fiestas Una banda más Sandy Así es es la banda Que no paren Sandy que sigan Sabrosura La banda Sabrosura está presente en esta romería 2011 Nuevamente pedimos la colaboración de todos para ampliar un poquito el espacio y que puedan pasar los carros alegóricos y poder apreciar a continuación este siguiente carro alegórico denominado Reina de todos los santos elaborado por el ramo textil Así que vamos a darles un fuerte aplauso por favor Miren nada más qué bonito coche Qué hermoso coche Reina de todos los santos Bien Muchas gracias Ahí se ve Sandy La categoría la casualidad de todos y cada uno de los carros Así es Mario y bueno que este coche representa a todos los santos y sobre todo pues a todo el mundo podemos apreciar las diferentes banderas del mundo pero bueno obviamente principalmente aquí en Pentejito está la bandera de México que es ahora sí que la más importante para nosotros Y la más bonita para nosotros Claro Y dejar afuera Gracias al ramo textil Muchas gracias 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 Vamos a recibir Sandy al carro número 28 Claro que sí Don Mario este carro denominado Reina de la Paz elaborado nada más y nada menos que por los señores Los señores de Villa Hidalgo que se han unido Así es Qué hermoso carro Reina de la Paz Vamos a darles por favor un fuerte aplauso para estos señores que se han reunido para elaborar este hermoso carro alemórico Reina de la Paz y su grupo norteño ahí al 100% Estamos por recibir ya al carro número 29 Madre del Buen Consejo Don Jesús Muchas gracias Elaborado organizado por la señora Sandy Dígese nada más para que vean que no nada más los señores tienen esa inquietud sino que también las señoras dijeron nosotros formamos un carro alegórico y aquí está así que vamos a apreciarlo y ahorita les voy a dar su respectivo aplauso Claro que sí nuevamente los molestamos por favor para que abran el espacio ahora sí ya está bastante cerrado vamos a abrir un poquito más por favor y a las personas de los algodones de verdad les agradecemos que se pues ahora sí que se haga un poquito para atrás que los algodones están tapando las imágenes de la cámara Madre del buen consejo Gracias señoras Gracias Una banda más Andy Así es Don Mario no puede faltar sin duda la banda que está acompañando a las señoras en este carro alegórico la banda mensajera que está presente en esta romería A continuación Vamos entonces a recibir este carro alegórico denominado la visita de María a sus primas Santa Isabel elaborado por el grupo del Espíritu Santo así que vamos a disfrutar de este carro alegórico está muy muy bonito Don Mario Qué barbaridad nos sorprende la creatividad la belleza de cada uno de los carros y eso nos orgullece más Sandy de ser villa y la gente Así es Don Mario gracias de verdad a toda la gente que colabora para la elaboración de estos carros alegóricos ya que sabemos que en una dama es la intención que se le tiene también se le invierte y sabemos que en estos tiempos pues la situación no está tan fácil sin embargo tienen esa voluntad de invertir para que se arreglen estos carros de la mejor manera Algo increíble Sandy Algo increíble Hay más de 250 apaisanos en el mundo que están ya con internet con nosotros Así es son 250 usuarios quien sabe la gente que esté viendo por cada computadora Muchísimo más Así que vamos a darles un fuerte aplauso a nuestros paisanos que están presentes en esta romería 250 usuarios en el mundo vengan al aplauso Gracias para todos ustedes paisanos Y recibamos entonces ahora sí este carro denominado La Visita de María a su prima Santa Isabel elaborado por el grupo del Espíritu Santo y los danzantes Los danzantes no podían matar Ahí viene el demonio Sandy mira ¿Qué caray? Demonio, demonio pero ahí va Muchísimas gracias al sector del Espíritu Santo por su organización y su apoyo Muchísimas gracias Ahí están presentes Sandy Así es siempre presente siempre apoyando pero sobre todo con la fe muy en alto don Mario ya que el día de hoy es principalmente la fe la que nos tiene aquí celebrando el día de la Virgen de Guadalupe Claro Sandy y las campanas continuó tocando tocando sacando Fíjense que es algo que yo no me había fijado la verdad es que es algo que forma parte de la armonía de esta romería y que no nos habíamos dado cuenta pero sin embargo es un esfuerzo muy grande estar tocando las campanas durante toda la romería Obviamente hay personas que están ahí trabajando tocando dando vueltas muy bien Sandy a ellos con y ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te pasa este carro? Sandy continúa el carro número 31 La visitación del Ángel a María ¿No es la visitación, la asunción? A ver, ingeniero Acabo, gracias La anunciación, bueno Viene por el sector del Sagrado Corazón de Jesús La anunciación del Ángel a María Sandy, qué hermoso también Sí, lleno de flores Nunca deben de faltar las flores en los carros alegóricos Ya que le da ese toque de naturalidad y de vida a los carros alegóricos Una alegría inmensa, con lo verde, lo blanco, lo rojo Hermoso de verdad Gracias al sector del Sagrado Corazón de Jesús ¡Claro! ¡Fuerte el aplauso! ¡Muchas gracias! ¿Y qué banda, ingeniero Jorge Enrique? La banda El Carrizal está presente en esta romería ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el día de verdad! Sandy, vamos a pedirle a todos A focamos las cámaras Está aquí con nosotros el Padre Cirilo Señor Cura, que estuvo años ¡Fuerte el aplauso, Padre! Señor Cura Gracias que nos acompaña ¡Qué amor! ¡Qué gusto! Gracias usted que nos estuvo aquí Gracias, gracias, señor Cura Cirilo ¡Qué tractores! ¡Que osculen para este día! Vamos entonces a apreciar este siguiente carro alegórico denominado La Presentación del Niño al Templo Nada más y nada menos que por las personas de ya nuestro conocido barrio de Santa Teresa ¡Fuerte el aplauso para todos ellos! ¡Hermoso! Muy bonito carro alegórico Por la imagen de la Catedral Antigua de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México, Sandy Así es, La Presentación del Niño Jesús en el Templo elaborado por nuestra hermosa gente del barrio de Santa Teresa ¡Qué honor, Padre! ¡Qué honor, Señor Cura Cirilo! ¡Que venga aquí con nosotros! ¡Usted nos dirigió muchos años! ¡Otro aplauso al Señor Cura Cirilo! ¡Por favor, Sandy! Así es, pues muy contentos de tenerlo aquí de ver que está sano, está feliz gracias por estar aquí, Señor Cura Cirilo se ve muy contento y nosotros lo estamos por verlo así a usted ¡Muchas gracias! ¿Qué diversidad de las danzas en su atuendo, en su vestuario? ¡Qué bonito! Claro, lo que lo representan es los colores fuertes, que son algo muy representativo de los matlachines y que no dejen de sonar todos los artefactos que tienen, las anajas, los carrizos que traen, los tambores y sobre todo esos penaches que no pueden faltar. El monstruo de verdad, los niños, la juventud ahí presente. Estamos en espera del carro número 33, número 33, Andi. Así es don Mario, y como siempre lo hemos dicho, este día se pulen, se pulen todos los tractores para que luzcan y puedan lucir también, hacer lucir estos carros alegóricos como el que vamos a apreciar a continuación, denominado el niño perdido y hallado en el templo. El niño perdido y hallado en el templo, elaborado por la gente hermosa, el señor de la misericordia. Y una banda más de Ingeniero Jorge Enrique. ¡Samborazo dice! Continuamos con el carro número 34. La coronación, Ingeniero, de María, de Cielo y Tierra. Sector Centro. La coronación de María, de Cielos y Tierra. ¡Sambi, qué bonito! ¡Qué bonito, carro alegórico! La verdad, se merecen un fuerte aplauso al sector centro por la elaboración de este hermoso carro. Que bueno, como decía siempre, los niños no pueden faltar, porque son los que les dan un toque muy, muy vivo y muy sano a estos carros. Muchísimas gracias al sector centro por la organización de este carro alegórico. Ya estamos muy cerquita, Sandy, de ver este carro triunfal. Muy cerca. Así que vamos reservando la energía para el último coche, que siempre, siempre es el que nos llena, nos transmite. Y es al que siempre le aplaudimos con mucho fervor y mucha fe, ya que es el mérmero, el de la virgencita, el marido. Y le recordamos que más de 250 usuarios en internet, vean ustedes, en el mundo, están viendo esta hermosa romería. Y Sandy, ahora sí no cabe ningún alquiler en todas las calles. No, estamos llenísimos y lo que pasa es que es comprensible, don Mario, ya que la gente que está participando en esta romería también se queda de esta parte para poder apreciar. Así que bueno, pues de todos modos les pedimos que abran un poquito la calle, sobre todo por seguridad, para que no les vaya a ocurrir ningún accidente. Y que cuiden a sus peques, porque son también muy importantes que no les vaya a pasar nada. Y bueno, pues vienen los manplacines nuevamente, don Mario. Ahí vienen, miren, el demonio tomando fotos. Ese demonio con fotos y fotos. Deberíamos que contratarlo ahí en comunicación social. ¿Todo toma las fotos? ¡Ah! Le manda besos al ingeniero Jorge. No, le manda besos a las reinas que están aquí este día. ¡Qué bárbaro, qué voladito me salió, eh! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y le informamos también, ya hay diversas cámaras de video, está TV Lisa, está TV Las Checas, está cable canal, mismos que en tiempos posteriores, canal 4, que calciste de ver, ingeniero. ¡Qué bárbaro! ¡Bien! ¿Cómo ve toda esta decisión, Sandy? No, pues es que es algo muy importante, algo que debe ser, ya que en Villagranco se caracteriza por tener la mejor feria, sobre todo en la región, en Alces Norte. Siempre nos caracterizamos por los mejores eventos, así que el día de hoy no se había pasado, hermano. Y claro, Sandy, sabemos también que sobre todo en ciudades cercanas, como Aguascalientes, Chocalpiche, Encarnación, Calvillo, a todas esas personas. ¡Gracias! ¡Gracias, Sandy, por estar presente! Así es, es la muestra de que Villa Hidalgo se escucha en diferentes partes de la República, y pues no es, la muestra es el día de hoy que vienen a visitarnos y apreciar esta gran romería. Nuevamente les pedimos, por favor, que abran el espacio, ya que ya se acerca el coche triunfal. Así que vamos a darle el mayor espacio que podamos, para que todos lo podamos apreciar muy bien, para que no vaya a pasar ningún accidente. ¡Gracias! Si viene, ¿verdad? ¿Fuera? ¿Ya? Efectivamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Está por llegar, Sandy, amigos todos, el carro triunfal. Las emociones grandes, grandes, enormes, también están por aparecer. ¡Gracias! 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 El Padre Camechencho! El Padre Ausencio López. Desde Japón, nos está viendo. Vamos a darle un fuerte aplauso al Padreайchencho. Claro que él nos está viendo. Padre Ausencio, nuestro cariño, nuestro afecto, para ustedes, a Japón. ¿Cómo ves, Sandy? Y bueno, Don Mario, pues ya la alegría se siente porque a continuación, a continuación vamos entonces a recibir el carro triunfal así es primeramente conducido por nuestro director de seguridad pública el señor Gustavo gracias gracias y recibamos recibamos con un fuerte aplauso démosle un fuerte aplauso a nuestra querida Virgen de Guadalupe Sandy, ella aparece ante todos nosotros la Virgen Santísima de Guadalupe nos saluda ahí está Sandy que se escuche esa alegría y esa fe por medio de los aplausos y esas porras nos escuchan para nuestra queridísima Virgen de Guadalupe elaborada por el H Ayuntamiento de Villahidalgo reina de México y del mundo del mundo entero don Mario y el día de hoy en este momento todo todo Villahidalgo concentrado en un solo carro alegórico que representa nuestra fe que representa todo lo que somos nosotros lo que nos caracteriza esa religión este cariño y este amor y este respeto por este ser tan divino y tan perfecto como lo es nuestra queridísima Virgen de Guadalupe que hermosa cara de verdad que hermoso carro Virgen Santísima de Guadalupe llegando a su parroquia a su iglesia y no se escuchan esos aplausos para nuestra Virgen de Guadalupe que no se deje de escuchar la fe que se tiene este día para recibirla así, así, así con aplausos con porras con gritos que hermosa imagen de la Virgen Santísima de Guadalupe que llega mira nada más Sandy se ríe está contenta la estoy viendo Sandy vamos a pedirles que hagan espacio para dar la entrada a este el más importante carro alegórico vamos a hacer más espacio por favor y sobre todo vamos a brindarle ese aplauso que se merece nuestra Virgen que no se deje de escuchar porque es el más importante por favor que se escuche esa fe que se tiene en Villa Herradio gracias 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 al señor Cura Salvador gracias por todo su trabajo gracias gracias a don José presidente municipal gracias a su equipo eso es Sandy equipo para que Villainargo lleve al éxito todo lo que haga así es así es como debe de ser la iglesia y el gobierno juntos siempre para hacer mejor este pueblo y con mejor que sea para venerar a esta esta Virgen de Guadalupe que el día de hoy nos llena de amor nos llena de felicidad y vamos a darle un fuerte aplauso por favor que continúe esa alegría gracias a todos los funcionarios del gobierno de don José Soto gracias por participar en su romería ahí llega la Virgen Santísima de Guadalupe a su iglesia ahí donde ella día hoy día hoy día Sandy la vemos la veneramos y pedimos mucho que nos apoye vamos a brindarle nuevamente un aplauso por favor ya que está casi entrando a su casa esta es su casa Villa Hidalgo es su casa y esto todos estos que estamos aquí somos sus hijos que la queremos la adoramos la veneramos como ve don Mario que felicidad se vive el día de hoy enorme una emoción sensacional gracias gracias por siempre gracias por todo el apoyo gracias porque Villa Hidalgo gracias Virgen gracias a ti hemos tenido éxito grande gracias también por la salud de cada uno de nosotros gracias por nuestros negocios gracias por la familia por nuestros hijos nuestros padres por la vida que llevamos gracias por nuestro trabajo gracias Virgencita por todo lo que tenemos ah también viene Sandy la banda sinfónica de la casa de la cultura de Villa Hidalgo así es estrenando nueva imagen mira nada más que guapetones vienen el día de hoy formaditos y bueno pues haciendo la compañía nuestra queridísima Virgen de Guadalupe a esa gran banda sinfónica de la casa de la cultura de Villa Hidalgo y vamos a escucharla un momento venga maestra Arturo que guapetones pues y vamos a ver que guapete para que la ciudad y vamos a ver que vamos a ver entonces vamos a ver con la compañía y vamos a ver que vamos a ver ¡Gracias! 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 y es un cienfien de motos los que vienen esta tarde de romería y todos con un mismo objetivo don Mario que es el peregrinar para nuestra Virgen de Guadalupe vemos niños de todas las edades con diferentes arreglos florales con imágenes de la Virgen de Guadalupe y desde niños Andy obviamente devotos a nuestra querida Virgen de Guadalupe eso es esencial para lo sucesivo que hermosos ranos que arreglos y miren nada más la ternura de este pony con este super jinete tan chiquito vueltecita para que lo busque el caballito vuelta vuelta tres pony para que vea don Mario que la niñez los niños de Villa Hidalgo siempre están presentes definitivo eh y miren nada más y miren nada más que bonita cosa que bonitos jinetes tan chiquitos y buenos para la caballada ¿verdad que sí? y la vergué mi anual listo para las caramuzas ya desde chiquita miren nada más y ahora ha sido Mario para cerrar con broche de oro la participación ya tradicional de todos los jinetes con sus caballos de Villa Hidalgo claro ahí vienen los charros con nuestra bandera mexicana Chuy bien familia López excelente les pedimos por favor que abran el espacio ya que bueno sabemos que los caballos también representan un poco de peligro sobre todo para quienes están ahí cerca así que cuiden a sus peques y vamos a disfrutar de este cierre de Mario con los caballos con los charros Villa Hidalgo desde luego muy bien vestidos Sandy muy bonitos caballos y muy bonitas jinetes escaramuzas presentes y guapas en esta feria gracias bonitos jinetes muy bien chuy felicidades y y policial que en este ¡Gracias! Muchos, muchos, vamos a darles un fuerte aplauso por favor A todos los que vienen porque viene una fila larga de nuestros charros vialguenses Gracias de verdad por esta exhibición tan bonita de caballos Muchos de ellos bastante bonitos, don Mario Definitivamente de alta calidad Dos cuadras ¿Se termina otro? Continúan los caballos, por favor les pedimos a las personas que están ahí en el área de la romería Agradecemos de antemano a toda la gente que está aquí presente Es que se ve desde aquí arriba, don Mario Bueno, yo que soy chafarrita, pero que tengo el gusto de estar aquí arriba ¿Se puede apreciar la cantidad de gente que hay de este lado, de este lado, hacia abajo? Toda la gente que está aquí arriba en el estrado con nosotros, apreciando esta romería Gracias de verdad, así que bríndense un fuerte aplauso ustedes mismos Por favor, impresionante la cantidad de visitantes, de gente que nos hacen el favor de venir Y eso engalana muchísimo nuestras fiestas, nuestra romería Gracias y felicidades a todos Les pedimos que disfruten esta feria en familia Sanamente recuerden los caballos, la corrida de toros a las 4.15 de la tarde, don Mario Que va a estar de calidad Les recordamos también la tradicional tema del castillo Aquí en la plaza en la noche Vamos a estar también presenciando la presentación de los centenarios Y del grupo de Darza Polinesia Aloja, de la barca Jalisco, aquí en el Teatro del Pueblo Vamos a vivir una fiesta en familia, sana Disfrutemos de los juegos mecánicos que ya están prendidos desde ahorita para los chiquitines De la comida, pero sobre todo de la fiesta y de la fe que le tenemos a nuestra Virgen de Guadalupe Definitivamente, además, Andy, aún no se ha acabado el contingente de los charros Para pedirles ahí con mucho cuidado Porque, ¿continúa? Ay, con mucho cuidado Por favor, les pedimos Vamos a pedirles que abran paso porque viene una calandria Vamos a darle un fuerte aplauso Qué bonita, qué bonita calandria Cuidado con el caballito, por favor, vamos a abrirle paso Porque todavía no se acaba Todavía tenemos una larga fila de nuestros jinetes Vamos a abrirle un poco de paso, por favor Para que este hermoso caballo con su calandria puedan pasar Y vienen más charros, don Mario Vienen más charros que, bueno, pues Estaban... Hay que recibirlos, obviamente Hacen su esfuerzo Ya vienen ahí llegando Ya afortunadamente nuestra gente Les hizo su lugar para que pasen, Sandy Gracias de verdad a toda la gente que colaboró Para que esta romería se lleve a cabo Vamos a despedir a nuestras reinas Que también ya se van a disfrutar de la feria La belleza va a andar en Villa Hidalgo Con su banda y su corona, ¿verdad que sí, mi Viri? Bueno, pues gracias por la presencia de nuestras candidatas Bueno, ya no son candidatas de nuestras señoritas La presencia también de nuestra belleza Ojuelos, gracias de verdad A nuestras señoritas centenarios, bicentenarios Y a todas nuestras reinas Sobre todo a nuestra reina Lupita Que ya nos va a representar a lo largo de este año Lupita, te espera mucha chamba, ¿eh? ¿Estás dispuesta? Bueno ¡Gracias! 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 Y quería volver a las señoritas Para que les diga dónde hay que estar un ratito más A las reinas, por favor Por favor ¡Gracias! Antes de, antes de, antes de pedirnos de darnos Para que les damos todos los procesados Vamos a pedirle entonces, sí, a nuestro Al conductor de la Calandria, por favor Que ahora sí le dé fluidez Para dar cierre a esta gran romería Ya que el día es muy largo Y nos esperan muchísimas sorpresas Vamos a abrirle paso, por favor Y a dar este aplauso a estos jinetes que vienen también Con mucho cariño y mucha fe Para entrar a misa, ¿verdad? Tienen que darle las gracias a la Virgen Ahí en su altar, Sandy Gracias a los jinetes De verdad Les vamos a pedir que avancen Y bueno, aprovechando que están nuestros queridos paisanos aquí Están viendo la romería Hay todavía muchos saluditos Como este que es un saludo para la familia Esqueda Udave Desde Indiana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!